Fui a un amigo y le pregunté que pensaba del amor porque a mi me hizo sufrir y me lastimó le dije que no volvería a querer, que cerraría mi corazón él se sonrió y me contestó Llorarás más de diez veces por amor, romperán más de diez veces tu corazón quizás por un tiempo no encontrarás, alguien que te merezca de verdad Sin querer muchas veces te caerás, con lo que menos pienses tropezarás Pero para el amor tú ya verás, la esperanza no tarda en llegar Le confieso que era niña yo Leía cuentos de amor, que al querer vivirlos mucho me defraudó Sentí miedo por lo que contó, acerca del amor Pero él me abrazó y de nuevo contestó Llorarás más de diez veces por amor, romperán más de diez veces tu corazón Hasta Dios diga que persona será, la que te acompaña hasta el final Con ella podrás formar un gran hogar Hijos y nietos con los años vendrán Y el amor que dentro tuyo llevarás No lo borra ni una tumba Llorarás más de diez veces por amor, romperán más de diez veces tu corazón Y ya que tanto sabes por qué no sos El que me acompaña hasta el final No lo borra ni una tumba Perdóname si llamo, no aguantaba las ganas Solo dime que sí, si él está a tu lado Trata de simular que hablas con una amiga No con este amante que tienes escondidas Trata de simular si te pones nerviosa Por las cosas atrevidas Por las cosas atrevidas y prohibidas, querido Hasta puedo sentir por el tubo tu aliento Que mientras hablo contigo, más me caliento Que cierre los ojos y te agarran las ganas Y soñemos los dos que estamos en la cama Haciendo cosas bonitas Eso que mi cuerpo hoy de ti necesita Es peor el papel de amantes Cuando te toca esperar por enamorarte ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Perdóname es que no me aguanto hasta el domingo Ya que puedes escaparte de tu marido Mientras él anda de peña con sus amigos Yo te hago el amor enloquecido y perdido Y cierre los ojos y te agarran las ganas Y soñemos los dos que estamos en la cama Haciendo cosas bonitas Eso que mi cuerpo hoy de ti necesita Es peor el papel de amantes Cuando te toca esperar por enamorarte Haciendo cosas bonitas Eso que mi cuerpo hoy de ti necesita Es peor el papel de amantes Es peor el papel de amantes Cuando te toca esperar por enamorarte Y cerremos los ojos y no agarran las ganas Y escuchen bien Porque es la última vez que les enseño Ahí va Mis amigos me decían Que de mí que de mí tú te reías Que para nada me querías Tonto y ciego eso dormía Poco a poco me di cuenta Por suerte como serías Porque soy un perro viejo Y el olfato no me falla Y olía a traición Sos una gata malvada Que cayó siempre parada Pero conmigo no Oye gata Hay amor Lo llamaron de un hospital Diciéndole que se encuentra mal La mujer Que por muchos años el cuidó Su apellido y su amor le dio La adoró Al llegar ella se despertó Y con dificultad para hablar Le confesó Porque quiso su vida acabar Él era muy bueno Y ella igual Lo engañó Era tanto el amor Que le tenía que solamente Lloró Lloró Y así le habló Yo no soy nadie para condenarte Yo no soy Dios Nuestros hijos nunca van a enterarse De tu error No esperaba esas palabras Lo besó por última vez Y ella murió Que lindo es el amor Cuando llega de verdad Que hermosa Que hermosa sensación Que te causa cuando está Es una ansiedad Que no se puede aguantar No te deja dormir Todo lo quieres ya A veces el amor Que lindo es el dolor Cuando te engañan Y te dejan sufriendo así Pero que triste es el amor Cuando se aleja Que feo es extrañar Cuando te dejan Y te quedas solo así Pero que lindo es el amor Cuando se vea de verdad Y a mi Que me van a hablar de amor Ay, que lindo es el amor Y que raro a veces es Donde menos lo esperas Ahí lo puedes encontrar Y no hay ninguna ley Que te ponga una edad Solo su forma de ser Te enamorará A veces el amor Pensé que se hasta sentir Que hasta tu corazón No pertenece más a ti Y no existe nadie más Que te pueda importar En este mundo los dos Y nadie más Pero que triste es el amor Cuando te dañan Que feo es el dolor Cuando te engañan Y te dejan sufriendo así Pero que triste es el amor Cuando se aleja Que feo es extrañar Cuando te dejan Y te quedas solo así Pero que triste es el amor Cuando se vea de verdad Pero que triste es el amor Cuando se aleja Que feo es el amor Que feo es extrañar Cuando te dejan Y te quedas solo así Pero que lindo es el amor Cuando llega de verdad Que feo es el amor Como hago para explicarle Doctor si son tan pequeños Como hago para explicarles Que quizás se queden solos Con su madre Que esa gota de sangre Que salió de mi boca No era un caramelo Esta puta enfermedad Que me está consumiendo Por dentro hace tiempo Como hago para explicarles Que quizás no vuelva De este viaje De este viaje Que tiene mi loco Y bohemia Oficio de cantante Aún no estoy preparado No puedo abandonarlos No sabrán entender Porque papá se ha marchado Solo le pido adiós Quiero quedarme con ellos Prometo ser esta vez Un padre más bueno Si tengo que marchar Les contaré desde el cielo Y como brisa bajaré Acariciar sus cabellos Solo le pido adiós Como hago para mentirles Que quizás no vuelva Que quizás no vuelva Este viaje Este viaje que tiene Mi loco y bohemia Oficio de cantante Aún no estoy preparado No puedo abandonarlos No sabrán entender Porque papá se ha marchado Solo le pido adiós Solo le pido adiós Quiero quedarme con ellos Prometo ser esta vez Prometo ser esta vez Un padre más bueno Si tengo que marchar Les cantaré desde el cielo Y como brisa bajaré Acariciar sus cabellos Le pido usted adiós ¡Suscríbete al canal! Fui a un amigo Y le pregunté ¿Qué pensaba del amor? Porque a mí me hizo sufrir Y me lastimó Te dije que no volvería a querer Que cerraría mi corazón Él se sonrió Y me contestó Llorarás más de diez veces Por amor Romperán más de diez veces Tu corazón Quizás por un tiempo O no encontrarás Alguien que te merezca De verdad Sin querer Muchas veces Te caerás Con lo que menos pienses Tropezarás Pero para el amor Tú ya verás La esperanza No tardarás No tardarás En llegar Leía cuentos Leía cuentos Leía cuentos De amor Y al querer Vivirlos Mucho Me defraudó Sentí miedo Por lo que contó Acerca del amor Pero él me abrazó Y de nuevo Contestó Llorarás Más de diez veces Por amor Romperán Más de diez veces Tu corazón Hasta Dios Diga Qué persona Será La que te acompaña Hasta el final Con ella Podrás Formar Un gran hogar Hijos y nietos Con los años Vendrán Y el amor Que dentro Tuyos Llevarás No lo borra Ni una tumba Más de diez veces Llorarás Más de diez veces Por amor Romperán Más de diez veces Tu corazón Y ya que tanto Sabes Por qué no sos El que me acompaña Hasta el final Más de diez veces Perdóname si llamo, no aguantaba las ganas Solo dime que sí, si él está a tu lado Trata de simular que hablas con una amiga No con este amante que tienes a escondidas Trata de simular si te pones nerviosa Por las cosas atrevidas y prohibidas que digo Hasta puedo sentir por él tuvo tu aliento Que mientras hablo contigo más me caliento Que cierre los ojos y te agarran las ganas Y soñemos los dos que estamos en la cama Haciendo cosas bonitas Eso que mi cuerpo hoy de ti necesita Es feo el papel de amantes Cuando te toca esperar por enamorarte ¡Ay amor! Perdóname es que no me aguanto hasta el domingo Ya que puedes escaparte de tu marido Mientras él anda de peña con sus amigos Yo te hago el amor Yo te hago el amor enloquecido y perdido Y cierre los ojos y te agarran las ganas Y soñemos los dos que estamos en la cama Haciendo cosas bonitas Haciendo cosas bonitas Eso que mi cuerpo hoy de ti necesita Es feo el papel de amantes Cuando te toca esperar por enamorarte Haciendo cosas bonitas Haciendo cosas bonitas Eso que mi cuerpo hoy de ti necesita Es feo el papel de amantes Cuando te toca esperar por enamorarte Y cerremos los ojos y no agarran las ganas Y escuchen bien Porque es la última vez que les enseño Ahí va Mis amigos me decían Que de mi tú te reías Que para nada me querías Tonto y ciego yo dormía Poco a poco me di cuenta Por suerte como serías Vergüenza me dio saber Todas las cosas que hacías Porque soy un perro viejo Y el olfato no me falla Y olí a traición Sos una gata malvada Que cayó siempre parada Pero conmigo no Lo llamaron de un hospital Diciéndole que se encuentra mal La mujer Que por muchos años el cuido Su apellido y su amor le dio La adoró Al llegar ella se despertó Y con dificultad para hablar Le confesó Porque quiso su vida acabar Él era muy bueno Él era muy bueno Y ella igual Nos engañó Era tanto el amor Que le tenía que solamente Lloró y así le habló Yo no soy nadie para condenarte Yo no soy Dios Nuestros hijos nunca van a enterarse De tu error No esperaba esas palabras Lo besó por última vez Y ella murió Ay amor Que lindo es el amor Cuando llega de verdad Que hermosa sensación Que te causa cuando estás Es una ansiedad Que no se puede aguantar No te deja dormir Todo lo quieres ya A veces el amor Te enseguece hasta sentir Que hasta tu corazón No pertenece más a ti Y no existe nadie más Que te pueda importar En este mundo los dos Y nadie más Pero qué triste es el amor Cuando te dañan Qué feo es el dolor Cuando te engañan Y te dejan sufriendo así Pero qué triste es el amor Cuando se aleja Qué feo es extrañar Cuando te dejan Y te quedas solo así Pero qué lindo es el amor Cuando llega de verdad Y a mí ¿Qué me van a hablar de amor, eh? ¡Hay amor! Ay, qué lindo es el amor Y qué raro a veces es Donde menos lo esperas Ahí lo puedes encontrar Y no hay ninguna ley Que te ponga una edad Solo su forma de ser Te enamorará A veces el amor Te enseguece hasta sentir Que hasta tu corazón No pertenece más a ti Y no existe nadie más Que te pueda importar En este mundo los dos Y nadie más Pero qué triste es el amor Cuando te dañan Qué feo es el dolor Cuando te engañan Y te dejan sufriendo así Pero qué triste es el amor Cuando se aleja Qué feo es extrañar Cuando te dejan Y te quedas solo así Pero qué lindo es el amor Cuando llega de verdad Pero qué triste es el amor Cuando te dañan Qué feo es el dolor Cuando te engañan Y te dejan sufriendo así Pero qué triste es el amor Cuando se aleja Qué feo es extrañar Cuando te dejan Y te quedas solo así Pero qué lindo es el amor Cuando llega de verdad Música 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 Como hago para explicarle doctor si son tan pequeños Como hago para explicarles que quizás se queden solos con su madre Que esa gota de sangre que salió de mi boca no era un caramelo Esta puta enfermedad que me está consumiendo por dentro hace tiempo Como hago para explicarles que quizás no vuelva de este viaje De este viaje que tiene mi loco y bohemio oficio de cantante Aún no estoy preparado No puedo abandonarlos No sabrán entender Porque papá se ha marchado Solo le pido adiós Quiero quedarme con ellos Prometo ser esta vez Un padre más bueno Si tengo que marchar Les cantaré desde el cielo Y como brisa bajaré A cariciar sus cabellos Solo le pido adiós Como hago para mentirles que quizás no vuelva Este viaje Este viaje que tiene mi loco y bohemio oficio de cantante Aún no estoy preparado No puedo abandonarlos No sabrán entender Porque papá se ha marchado Solo le pido adiós Quiero quedarme con ellos Prometo ser esta vez Un padre más bueno Si tengo que marchar Les cantaré desde el cielo Y como brisa bajaré A cariciar sus cabellos Le pido a usted Adiós Música 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 ¿Cómo hago para explicarles que quizás se queden solos con su madre Música 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 De este viaje, de este viaje que tiene mi loco y bohemia Oficio de cantante, aún no estoy preparado No puedo abandonarlos, no sabrán entender Porque papá se ha marchado